Quiero darle un saludo a mis familiares amigos, invitarlos a hacer un ejercicio que estoy mamado de tanto meme y tanta desinformación que circula por las redes Sencillamente vamos a Google, buscamos la Registraduría Nacional Ingresamos el primer link, que es el link como tal Oficial, formato E14 Miramos Valle del Cauca, Cali, Zona 10, por ejemplo Puesto 1, Mesa 5 La página nos arroja el formato Podemos ver directamente de la página de la Registraduría una atrocidad como esta O sea, yo no sé ustedes qué piensan, pero no hay que tener tres dedos de frente para darse cuenta que esto es un robo y es un robo de frente Aquí podemos ver la diferencia con los otros candidatos Miren la diferencia de este número a este Este señor solamente sacó nueve votos Y miren esta diferencia tan grande Hagamos otro ejercicio Miren Cali Zona 4, por ejemplo Puesto 3 Y vamos a la mesa 16 Ay, mi Cali, miren esta belleza, por ejemplo Miren esta joya, cómo convirtieron Este 8 no lo hace ni un niño de 3 años Definitivamente estas son las cosas que duelen Tristemente Le quieren meter los dedos a la boca a los colombianos Hagamos uno último Para que no digan pues que Es que todo es mentira 15 Municipio 211 Zona 99 Puesto 50 Mesa 4 Miren esta belleza Este señor solamente había sacado 3 votos Claramente De aquí se transformaron un 3 Y sacaron un 1 O sea, cómo no van a creer que alguien pueda ganar De esta manera Ganándose 130 votos de más en una mesa O sea, yo no sé pues, pero El ánimo de este video no No es invitarlos a votar por uno o por el otro Pero sí es a pensar Que si este señor Ya está robando Antes de ser presidente No quiero ni imaginarme lo que vayan a hacer Cuando estén a la cabeza de nuestro país Pues por favor piensen No sejen meter los dedos a la boca Y miren las cosas como son